Respecto a este tema, no se está ventilando justamente en este juicio, Maru. Es por cuerda separada, está en manos del doctor Pullen Germanos, investigando qué es lo que pasó efectivamente. Si hubo pérdida, extravío o sustracción de lo que ha sido parte del expediente de este juicio que ya está en su etapa final y que demoró justamente el inicio del mismo. Recordemos que es un hecho que ha sucedido en el año 2007 aproximadamente y ya estamos dejando el 2018. Hubo una pérdida de tiempo importante para lo que es el avance de la justicia. Esta denuncia concretamente y esta investigación está en manos del doctor Pullen Germanos, quien seguramente en los próximos días ya tendrá alguna resolución en carpeta respecto a si hay o no responsables sobre la pérdida, extravío o sustracción de lo que ha sido parte del expediente de la causa balacera de Azopardo, Maru.